... Elementos de Protección Civil y Bomberos de Toluca realizaron un simulacro con el apoyo del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México. Fue en el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física y Educativa. La acción consistió en trasladar vía aérea a una persona que supuestamente se encontraba politraumatizada y con un problema craneoencefálico severo, para que recibiera atención médica. En lo que va del año, el Grupo Relámpagos ha realizado más de 600 traslados de personas que necesitan prehospitalización, 84 rescates en lugares de difícil acceso y han brindado apoyo en otras entidades del país. El simulacro duró más de 30 minutos y demostró la coordinación que existe entre los diversos grupos de rescate para dar respuesta a situaciones de emergencia. Manuel Prado, Noticieros Televisa.